Buenos días a todos. Dios los bendiga en esta maravillosa mañana. Es para mí, de nuevo, un honor volver a estar a través de estas cápsulas de fe en tu casa, tocando tu vida con la palabra del Señor. Bueno, hemos hecho una serie sobre el Espíritu Santo. Esta es la sexta cápsula del Espíritu Santo, pero por motivos de variedad, vamos a parar aquí. Más adelante volveremos con este tema, pero siempre es bueno cambiar para que a ustedes los oyentes se les haga más ameno el recibir la palabra de Dios. Entonces, vamos a hablar acerca del, para terminar esta serie, esta primera parte de esta serie del Espíritu Santo. Vamos a continuar hablando de lo que hizo el Espíritu Santo ahí en el tiempo de Moisés. En números 1131 dice, y bien, y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Quiere decir, hablamos la cápsula anterior sobre el Espíritu Santo, que el, la palabra viento significa espíritu, y quiere decir que ese viento que sopló las codornices fue el Espíritu Santo, que les trajo las codornices al pueblo de Israel para que se alimentara, recordando que ellos estaban comiendo maná, y empezaron a pedirle a Dios que querían un cambio de menú, vamos a decirlo así, y querían comer carne, y entonces Dios les proveyó codornices. En Jonás 1.4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Aquí vemos otra acción del Espíritu Santo, porque ese viento que estaba, se había levantado como una tempestad, era el Espíritu Santo deteniendo, oponiéndose a ese barco que llevaba Jonás, rumbo contrario, iba para Tarsis, y se le había dado la orden de que fuera a mí. Entonces, por eso, cuando nosotros desobedecemos a Dios, provocamos que el Espíritu Santo esté en contra de nosotros. Tenemos también a José, en Génesis capítulo 41, verso 38, y es que estamos viendo la acción del Espíritu Santo en los hombres del Antiguo Testamento. Génesis 41, 38, dijo, y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, dijo además Faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y le hizo vestir ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en el cuello. Aquí vemos que el Faraón reconoció que en José estaba el Espíritu de Dios, entendiendo que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre ciertos individuos para la obra del ministerio, pero no moraba en ellos. ¿Por qué no podía morar en ellos? Porque el sacrificio de la cruz no había sido consumado, y sin la sangre de Cristo no podemos ser limpios, y no puede morar el Espíritu Santo en nosotros, porque no está la sangre de Cristo. Una vez que se consumó el sacrificio de Cristo, y la sangre de Cristo limpió nuestros pecados, eso nos hace aptos para ser templo del Espíritu Santo. Sin embargo, este Faraón dijo que no, ¿dónde hallarían un hombre con este quien está el Espíritu de Dios? Reconocían la sabiduría de José, que venía del cielo, que venía de Dios. Muy importante, porque José es una de las historias más magníficas de la Biblia, y entendemos que todo lo que logró fue gracias al Espíritu Santo, obrando a través de él. Tenemos también a Abraham, en Isaías capítulo 41, verso 8, dice, Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Qué título tan maravilloso. Dios habla de Abraham como su amigo. Cuando nosotros empezamos a tener comunión con Dios, por medio del Espíritu Santo, provocamos que se vaya alimentando y formando una amistad. Eso es lo que Dios hizo con Abraham. Imagínate, y estamos hablando del Antiguo Testamento, donde era mucho más difícil el acceso a la presencia de Dios. Cuánto más ahora tenemos oportunidad nosotros de fomentar, de cultivar, de acrecentar esa amistad con nuestro Dios, a través del Espíritu Santo. Qué bueno que Dios pueda decir de ti y de mí, Felipe es mi amigo. Andrés es mi amigo. Juan es mi amigo. Isabel es mi amiga. Santiago 2.23 Y se cumplió la escritura que dijo, o sea, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Por la fe, Abraham fue también llamado amigo de Dios. Cuando nosotros nos acercamos al Señor es porque creemos que Él existe. La fe es la que nos ayuda a mantener, a fortalecer, a levantar esa comunión con el Espíritu Santo. En Números 12.6, y Él les dijo, oída ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No hacía, no hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová. Porque pues tuviste temor de hablar contra mi siervo. Porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Aquí vemos a una excepción tan poderosa en el Antiguo Testamento con Moisés. Que realmente tenía una relación tan estrecha, tan profunda con Dios. Que prácticamente Dios dice que hablaba con él cara a cara. Lo que yo puedo identificar con este cara a cara era la presencia del Espíritu Santo en la vida y ministerio de Moisés. Encontramos la construcción del tabernáculo. Éxodo 31.2 dice, Quiere decir que el Espíritu Santo estaba tocando a estos hombres para darle la sabiduría, la inteligencia, la ciencia y el arte. Para construir el tabernáculo. El Espíritu Santo puede ayudarnos en nuestras habilidades aún artísticas, aún manuales. Yo realmente tengo un testimonio sobre esto porque desde pequeño yo era malo, tosco con mis manos. Como para hacer trabajos manuales, si yo tenía que recortar, recortaba así como no recto, todo lo que tocaba en mis manos se destruía y se dañaba. Y entré a una compañía de relojes y lo que yo tenía que hacer en esa compañía era contar relojes. De una canasta a la otra, firmar un papel, recibía los relojes, los contaba y los distribuía. Y más o menos después empecé a distribuir las partes de los relojes para que los relojeros hicieran, ensamblaran los relojes. Y ahí comencé a empaparme y a aprender los códigos de las partes y las partes de los relojes. Y empecé a aprender todo esto de la relojería. Pero yo empecé a darme cuenta que los compañeros de mi departamento, que eran relojeros, pues ganaban mejor su trabajo. Era más cómodo, más limpio. Realmente no los molestaban, los respetaban mucho en la compañía. Entonces yo le dije a mi jefa, yo quiero aprender relojería, denme la oportunidad para yo aprender. Y ella me dijo, está bien, vas a entrenar a esta persona en lo que tú haces ahora. Y luego yo te doy la oportunidad. Vino un muchacho, yo lo entrené. Y cuando ya estaba listo para ocupar mi puesto, ella me dijo, nunca voy a olvidar esto. Porque ella me dijo, bueno, ahora vas a entrar allá al salón de los relojeros, te van a empezar a enseñar. Pero si no sirves para eso, ya te vas a quedar sin trabajo. Y cuando ella me dijo eso, en ese momento fue que yo recordé que yo no era bueno con las malas. Que yo nunca, nunca en mi vida había sido bueno en manualidades. Que eso no era lo mío. Cuando ella me dijo eso, yo no dije nada. Yo tragué, pero inmediatamente entendí que no creía que me iba a ir muy bien. Pero recuerdo que me dieron mi puesto, mi lugar. Y cuando yo me senté en esa silla y estuve, tuve una oportunidad ese mismo día, levanté mis manos y le dije, Señor, esto para mí es imposible. Pero tú puedes darme la habilidad y tú puedes tocar mis manos como lo hiciste en el Antiguo Testamento con estos hombres que reconstruyeron o que levantaron el tabernáculo. Mis amados, ya hubo un momento que no me querían enseñar mis compañeros porque ya había envidia. La habilidad se desarrolló y yo era muy rápido y ellos no querían que yo hiciera las cosas tan rápido. ¿Qué fue? Que el Espíritu Santo ungió mis manos, tocó mis manos y me dio la habilidad. O sea, que el Espíritu Santo puede darnos habilidades que nosotros mismos ni siquiera las hemos tenido. Dios puede hacer como Él quiere, con quien quiere y cuando Él quiere. De manera que con esto yo termino esta primera serie, vamos a decirlo así, del Espíritu Santo y continuaremos con otro tema y más adelante pues volveremos, si Dios nos lo permite, a hablar un poco más acerca del Espíritu Santo. Les deseo un maravilloso día. Muchas bendiciones a todos.